Imanayi manaya sumagmashigukuna, aliyachukapangiche, como está mi gente linda de naturaleza viva? espero que todo esté fluyendo bonito en sus vidas, espero que en estas épocas de Inti Raimi esté fluyendo todo bonito, bueno aprovechando que estamos en épocas de solsticio en esta ocasión queremos mostrarles un poco de una bonita celebración, un bonito ritual que se dio en la comunidad de San Juan Capilla, en Otavalo bueno, este ritual se llama Intihuatana, que quiere decir amarrar al sol bueno, en esta comunidad hemos visto que han hecho este ritual como que partiendo de ciertos saberes entonces también aprovechan haciendo este ritual para que la gente de las comunidades que están alrededor de este espacio también se unan y participen participen y hay esa unión entre todas las comunidades bueno, en esta ocasión queremos mostrarles un poco de lo que pudimos presenciar en este bonito espacio y espero que disfrutemos y también aprendamos un poquito de esta pequeña ceremonia saludos a todos, ¿cómo están? bueno, como lo dijo Pauli, pues estamos en tiempo de solsticio, solsticio de verano y es aquí donde las comunidades andinas celebran el Inti Raimi desde hace mucho, mucho tiempo si bien sabemos pues la historia ha intentado cambiar un poquito esto pero en esta época estamos intentando retomar y fortalecer realmente el sentido de estas ceremonias y realmente pues hemos estado viviendo cosas muy bonitas, muy chéveres hemos tenido la oportunidad de visitar distintas comunidades de compartir con ellos cómo es la forma de celebración y nos hemos encontrado con varias cosas, entre ellas pues el Inti Huatana que es justamente una de las primeras celebraciones a las que fuimos en donde empezó todo el tema del Inti Raimi acá en Inbabura, especialmente aquí en Otavalo también hemos estado en Cotacachi, en la toma de la plaza pero bueno, hoy nos enfocamos en mostrarles un poquito o momentos de lo que fue el Inti Huatana en este lugar que también es conocido como Curicancha en San Juan Capilla entonces conversando ahí con la gente de ahí nos explicaban que este es un lugar estratégico en donde justamente se han celebrado siempre este tipo de rituales entonces nos explicaban también que ellos están con el objetivo de rescatar y difundir bien todo el conocimiento que ellos han logrado adquirir y es por eso que invitan a niños de distintas escuelitas, instituciones a que vayan con sus maestros, con sus padres de familia para que puedan apreciar todo lo que tiene que ver con los saberes que guarda el Inti Raimi así es que disfruten este video, no sé si tienes que decir algo más claro, también hacerles una invitación a que nos escriban en los comentarios nos dejen un poquito de sus opiniones también si tal vez en sus comunidades o en los espacios donde viven tienen tradiciones, culturas que se están perdiendo o que quisieran que sean visibles porque esto sí es muy importante como que dar a conocer este tipo de tradiciones este tipo de saberes que son milenarios porque si no damos a conocer todos estos saberes poco a poco se va perdiendo y sí es muy importante dar a conocer esto para que la gente que nos visita o a veces nosotros mismos también es como que llegamos a ciertas comunidades que no conocemos y como no sabemos, desconocemos de los saberes que tiene cada comunidad a veces es como que faltamos al respeto por este desconocimiento entonces sí sería importante que nos dejen un mensajito para nosotros poder también tomarnos un tiempito y de visitarles o de trabajar en conjunto porque este es el objetivo también de este lindo canal de este bonito espacio entonces les dejamos con este pequeño video espero que aprendamos juntos y nos vemos en un próximo video estamos en San Juan Capilla hoy es el día del Inti Watana y así es como se está viviendo en este momento esta ceremonia vamos a recorrer un poquito aquí en la plaza a ver si podemos conseguir conversar con alguien de acá vemos ya que varias comunidades han entrado aquí a formar parte de esta ceremonia pues siempre con la alegría de la música y con toda la energía vienen representando a su comunidad lo bonito de esto es justamente la participación de los niños esta es una ceremonia que se centra también en eso en enseñar todos estos saberes a los niñitos en mostrar en compartir todas las tradiciones de acá con los niños para que ellos puedan seguir en un futuro con este bonito legado bueno la celebración en sí es heliolátrica no se sabe con exactitud porque viene recorriendo en el tiempo espacio con nuestros abuelos con nuestros taitas y tiene una memoria que no se puede decir de tal año es el intihuatana debemos entender de que nuestros pueblos viven dentro del calendario agroastronómico donde en el tiempo espacio siempre tenemos los soles rectos y los soles inclinados hoy este día el 21 de junio es importante entender esa dinámica de como el sol está en el hemisferio sur para ello nosotros vamos a hacer esta ceremonia porque es un nacimiento como un nacimiento nuevo del sol que empieza a recorrer en el tiempo espacio del calendario anual entonces por ello para nosotros es como empezar a renovarnos empezar a que todo este tiempo que hayamos reunido de afligidad podernos renovar con los baños rituales con el altar huarco y con el hatun punya con la toma simbólica de la energía adquirida aquí en el Curicancha San Juan Capilla es todo un proceso que vale entenderle que no estamos solos estamos entre divinidades ancestros naturaleza y nosotros aquí y ahora entonces desde ahora estaremos aquí celebrando este calendario conmemorativo bueno y nos encontramos aquí también visitando un poquito a las mamitas de aquí de San Juan Capilla ellas nos van a contar un poquito sobre su labor sobre la organización y todo lo que implica también el poder contribuir aquí con toda la ritualidad que se lleva aquí en San Juan Capilla cuéntenos me ayuda con su nombre por favor mi nombre es María Cecilia Lita aquí la labor que toca hacer es como para hoy día viernes nos ponemos a preparar desde el día miércoles la chicha de jora para servirle para los día viernes que vienen los niños y las instituciones de acá de de Cito todo eso aquí tenemos que estar tres cocineras para realizar todo lo que se hace aquí todo hasta el día 28 de junio hacemos como 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 la decimos nosotros que hacemos es por lo pronto para hoy día hicimos solo lo que es para los medianos pequeños para los estudiantes y pero ya para el día domingo ya hicimos lo que le decimos la colada le decimos nosotros le decimos el apis eso hacemos la colada de maíz reventado eso le hacemos tres cuatro para seguir repartiendo y los medianos también para darle a los que vienen con los castillos con las ramas de gallo los de acá que vienen son bienvenidos acá a San Juan Capilla bueno como podemos ver la organización que hay detrás de todo este evento también es muy importante ¿por qué? justamente trata de ese compartir de ese randy randy también ¿no? como ven las mamitas están ahí preocupadas por recibir a la gente que está viniendo acá a compartir su música entonces la forma de contribuir con todo eso es justamente recibiendo con un bocadito de comida un bocadito de chicha y este es un trabajo que realmente hay que valorarlo porque se conjuga con todos los elementos que tienen que ver con el Inti Raimi en nuestro proceso cultural estamos trabajando en el tema de vinculación este proceso es muy necesario para que vayamos concientizando a toda la ciudadanía el tema cultural que es muy muy necesario desde ahí podemos entender el tema de la interculturalidad la plurinacionalidad es importante vivirla y esta práctica lo estamos proponiendo desde el Inti Raimi San Juan Capilla bueno queremos agradecer porque todo ha sido un aporte comunitario tenemos a Pache como el diseñador de esta imagen el personaje soy yo de una fotografía que se lo hizo en tipo se podría decir en tipo caricatura si tenemos la dualidad que es la parte complementaria la parte necesaria de la celebración tenemos los castillos los granitos que no pueden faltar y el lugar icónico de San Juan Capilla la parte de la dualidad estamos en un proceso de recuperación de reivindicación es por ello que en este año estamos también ya con se puede decir con la imagen de la Warmi porque en este día después de la toma simbólica de San Juan Capilla desde los días 25, 26 y 27 el 28 de junio directamente estamos trabajando en el proceso de reivindicación del Warmi Punya es necesario si ustedes y nosotros nos podemos saber entre las 6 de la tarde alrededor de nuestras comunidades podemos constatar de que existe el Kushnichi Chichi pero dentro de eso no es solo eso es necesario no todo eso se podría decir no es solo eso necesitamos de alguna manera que estas energías masculinas estas energías fuertes vayan regresen a la cascada a las vertientes a los pobios de donde salieron la única forma de poder volver es con la participación y la danza femenina de la Sami Mama es por eso que estamos en ese proceso de reivindicación para el 28 de junio con el Warmi Punya este lugar siempre ha sido una huaca es un lugar milenario nadie sabe con exactitud cuando nació tiene un proceso histórico que está en Otavalo está en la provincia y está en el país dentro de las tomas importantes de Inbabura el lugar icónico como Otavalo es San Juan Capilla el otro es Cotacachi y en otros pueblos también hay otros lugares como Tolas y este es uno de ellos para nosotros el lugar sagrado para los pueblos y nacionalidades del Ecuador y en este caso para el pueblo Otavalo gracias compañeras machis de las diferentes comunidades y barrios sean bienvenidos y no olviden de que estamos en un proceso de reivindicación la cual estamos también en ese compromiso de participación hemos estado creando actividades de acorde a lo que es la celebración y es por eso que este año también el 28 de junio pensando en esta dualidad en la complementaridad que debemos de ser hemos estado proponiendo alternativas como el Warmi Punya me siento muy honrado muy contento muy feliz bien a los organizadores aquí a la comunidad de San Juan Capilla año tras año hemos venido justamente en este día 21 de junio en el tiempo de Paya y Pacha en el Inti Raymi y que bueno el tiempo ha llegado y que bueno que así sea porque es hora como antes en antitos alguien me dijo oye esto es nuestro y está muy bien esto tiene poder porque es hora de que la espiritualidad de alguna manera nosotros vayamos recreando valorizando potenciando y ya veo que ese proceso lo vamos desarrollando el clavel rojo a donde sale el sol el clavel negro a donde se oculta es la oscuridad el clavel amarillo el sol está en el norte en este tiempo el clavel blanco hacia el sur entonces ustedes saben muy bien que nuestro planeta tierra a más de mover 365 días alrededor del sol a más de mover 24 horas sobre su propio eje tiene un movimiento de balanceo de cabeceo cada seis meses hacia el norte seis meses hacia el sur esto origina los soles rectos y los soles inclinados en ¿Aquí la caitico o aquí la mamita? Divino Sagrado Padre, Madre, Criador, Creador, Padre, Madre glorioso, Padre, Madre glorioso, Padre, Madre generoso, Padre, Madre ordenador, orientador, hacedor y dador de nuestra vida, en este día, en esta mañana, en este mediodía y en este atardecer, Achila Taitico, Achila Mamita, permítenos abrir esta puerta para conectarnos contigo, Padre, Madre, Creador. Yupay Chani. Yupay Chani. Yupay Chana. Yupay Chani. ¡Gracias!